Ya se lo contábamos hace algunos minutos, aumentan las amenazas de Corea del Norte y la tensión que se vive en esa zona por las amenazas dirigidas hacia su vecino del sur y hacia Estados Unidos. Rusia y China intervinieron, pidieron calma para evitar un conflicto bélico. Vamos a conversar de este tema, a analizar los alcances con Gabriel Gaspar, analista internacional. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Gaspar. Muchas gracias, Sebastián, Viviana. Gracias por acompañarnos, señor Gaspar. Bueno, lo primero, obviamente, es entender de qué se trata esta declaración de estado de guerra que hace Corea del Norte, pensando en la situación de tensión constante en que ha vivido Corea del Sur y Corea del Norte en los últimos 50 años. ¿Esto cambia un poco el panorama de lo que han sido estos últimos años de relaciones? No, yo diría que esto ha sido desgraciadamente recurrente. La guerra de Corea que conocemos de los años 50 terminó en un administricio, no hay un tratado que protocolice esto. Entonces, lo que está haciendo el gobierno de Corea del Norte hoy día es lo que clásicamente entendíamos como un ejercicio de crisis. Vale decir, un estado hace amago y amenaza con usar la fuerza militar para obtener algún objetivo que desconocemos. ¿Pero qué es lo que cambia en el escenario, ya sea interno o externo, para que Corea del Norte se muestre mucho más agresivo? Porque no ha habido un incidente, no sé, un enfrentamiento entre soldados en la frontera. Han habido sanciones de Naciones Unidas por el programa nuclear de Corea del Norte. Eso es cosa que ha sido rechazado. El Consejo de Seguridad tiene, ¿cómo se llama?, un control sobre lo que es la carrera nuclear. Los países que no son potencia nuclear dicen, bueno, entonces, ¿por qué los otros que tienen...? Porque no hay control sobre los países que ya tienen armamento nuclear. Bueno, es un tema de discusión a nivel internacional. Para eso existen comisiones de Naciones Unidas que estudian eso. Hay muchos países que están estudiando o han desarrollado directamente el armamento nuclear. ¿Y basta esa razón solamente las sanciones para explicar este cambio de actitud, esta mayor agresividad? Habría que entrar acá, buscar el contexto, y en la conjetura uno puede colocar más elementos. Hay un nuevo liderazgo dentro de Corea del Norte, que es el nieto de Kim Il-sung, que es un hombre joven. Necesitará reafirmar su liderazgo. Hay datos nuevos, hay una nueva dirigencia en el gran vecino que tiene, que es China. Tenemos el otro gran vecino, Corea del Norte, que ha, como dicen los propios coreanos, nosotros en nuestro país tenemos un problema, estamos ubicados entre China, Rusia y Japón. Entonces tenemos que gritar bien fuerte, me decían hace algunos años algunos coreanos, tenemos que gritar bien fuerte para que no nos aplasten. Ahora esta situación particular con estos bombarderos de Estados Unidos, ellos dicen que habrían sobrevolado su territorio Corea del Norte, ¿podría ser parte un poco de la justificación de este clima que se ha incrementado de mayor beligerancia? Bueno, exactamente el tema es que una crisis, cuando alguien, un Estado, hace un reto al otro, lo desafía, vienen las respuestas. Si las respuestas se mantienen en el ámbito de lo negociable, perfecto. Pero a veces una crisis mal manejada puede conducir a un error. Como también cuando a veces nos lanzan una crisis y nosotros sonreímos. Pero particularmente en el día de hoy también esta fotografía que se filtra, donde se ve al líder norcoreano con además este fondo donde hay ciertos objetivos militares, esto también obviamente obedece a algún tipo de provocación o finalmente, y además también el planteamiento de que ellos podrían llegar hasta el territorio norteamericano. ¿Es tan así? ¿Tiene esa capacidad? No, son medidas de guerra psicológica o acciones activas, medidas activas para la población coreana, por ejemplo, para los que vean eso. Pero, a ver, despejemos. No hay ni una capacidad Corea del Norte, no tiene ninguna capacidad de amenazar al terreno continental norteamericano. Ninguna, ninguna. Tiene, de ser ciertos los reportes que andan por ahí, no soy un experto en inteligencia internacional, pero de tener los cinco o seis ojivas nucleares. Son de baja capacidad. Para llegar a Estados Unidos necesitan una plataforma, eso tendría que ser un misil. Los misiles Scud, que son coreanos, han probado una eficacia relativa en el corto alcance, mil kilómetros, ochocientos kilómetros, ahí sí. Pero, para llegar a Estados Unidos tienen que cruzar todo el Atlántico. Supondría que los americanos se cruzarían de brazos y dirían, no, tienen medidas de intercepción, tienen satélite. Es imposible. El desbalance tecnológico, el desbalance del potencial es brutal. No hay nada que comparar allí. Al contrario, si Corea del Norte lanza alguna agresión efectiva, se expone a una represalia letal. Pero, ¿es posible que se desata una guerra nuevamente entre las dos Coreas, entre Corea del Norte y Corea del Sur? O sea, están en un roce. O sea, que ese roce escale una guerra depende de los gobernantes de ambos países y de las señales que se manden. También cambió de mandatario Corea del Sur. También hay una dama que asumió hace un par de años, ¿cierto? Pero yo, no es primer roce que tienen entre ellos, ¿ah? En estos cincuenta años. Corea del Norte nos son bien difíciles. Ellos, por ejemplo, no logran hoy día resolver la alimentación de su país, de su población. El esfuerzo por el desarrollo militar es tan alto que ha sacrificado otras posibilidades. Los coreanos del Norte siempre dicen, no, lo que pasa es que no nos dan garantía, no nos tienen asfixiados. En fin, la verdad debe estar al medio, ¿no? Ahora con este apoyo irrestricto prácticamente que le ha entregado Estados Unidos a Corea del Sur, si es que hay algún tipo de provocación en concreto por parte de Corea del Norte, ¿ahí sí o sí Estados Unidos interviene? Por supuesto. Es sin lugar a dudas que no solo el tema de Corea del Sur, sino que de la estabilidad de toda esa región. Y no solo Estados Unidos, también le interesará China, me imagino. Pero eso es importante también, el rol que puede cumplir China y también Rusia. Rusia y China han llamado ya a la distensión y que sentémonos a la mesa y conversemos. Y entonces, cuando es una crisis, en el fondo, supongamos yo, quiero obtener acceso a los puertos de Corea del Sur. Estoy haciendo una fantasía, digamos, ¿no? Sí. Porque eso me facilitaría mi desarrollo tecnológico, mi comercio, los alimentos, etcétera, pero no me lo van a dar nunca. Pero si amenazo, digo, bueno, el tema es que ellos me tienen asfixiado. No, necesito tener una salida. Entonces, si al final obtengo alguna fórmula que me permite un libre tránsito, estoy obteniendo el objetivo que yo me busqué. Usé, en ese sentido, la fuerza militar no solo es un tema de guerras, también es parte de la negociación diplomática. Puede ser muy difícil cuando un país de antemano reduce toda una dimensión, por ejemplo, jurídica, digamos, que todo el tema se arregla entre leyes, ¿no? Sino que también los Estados usan toda la fuerza, todos los elementos del poder. La cohesión del país, el usted usando Corea del Norte, está mostrando que tiene millones de gente que filan frenéticos, claro. Tiene un armamento muy anticuado, o sea, por lo menos para el rival que pretende, tiene una tecnología muy atrasada. Los cohetes Scud, por ejemplo, la tecnología, eran los que tenía Saddam Hussein, y cuando se topó en la primera guerra de Golfo con los israelitas. Y de hecho le lanzó unos Scud. Y allí los americanos protegieron a Israel y le colocaron, entre otras cosas, estas baterías Patriots que interceptan estos cohetes. Y ya que usted se menciona a la situación de Medio Oriente, ¿se puede hacer algún paralelo entre lo que significaría para la estabilidad global un ataque o una agresión efectiva de Corea del Norte a Corea del Sur con lo que podría suceder en Medio Oriente en caso de que Irán realizara algún ataque a Israel, por ejemplo? ¿Se puede hacer paralelos ahí, en términos de las dimensiones? Bueno, primero creo que es muy distinto porque Irán no es vecino de Israel. Al cambio aquí están pegaditos. Entonces, digamos, la artillería convencional de Corea del Norte o de Corea del Sur puede alcanzar al otro lado. Son 24 kilómetros de alcance de un cañón de 155, repotenciados pueden llegar a 30, una batería de cohetes puede llegar a 50. O sea, disparando aquí llegamos a Angostura. Claro. Esa es la distancia. Pero en términos de lo que significa para la estabilidad global... Claro que afectaría, pero yo creo que el problema es que Corea del Norte tiene muy pocos aliados hoy día. Está muy aislada internacionalmente. No tiene una coalición de países o una gran potencia que esté detrás suyo. Por tanto, tampoco digamos, no solo está aislado, no tiene gran popularidad. Ni siquiera China respalda mucho las actitudes y está muy bravata, si no pudiera calificarla de alguna manera, de Kim Jong-un. Bueno, en general uno debe decir que en estos temas cada país defiende los intereses de su propio país. Entonces, sea grande o chico, se rascan con las uñas que se tienen, perdónen la expresión. Ahora, ¿esto podría ir en escalada? ¿Podríamos seguir durante esta semana viendo situaciones de este tipo en el cual hay ciertos actos de provocación, donde se marca un poco esta hostilidad? ¿Qué debiese suceder pensando en que, primeramente, la primera argumentación que entregábamos era que tal vez no cambia mucho el panorama esta declaración de estado de guerra que le hace Norcorea a Corea del Sur? Sí, pero de hecho han hecho una movilización y esa movilización no puede mantenerse mucho tiempo, no puede sostenerse, de partida que cuesta mucho económicamente. Sería interesante también, no he mirado la televisión americana, pero de lo que escucho y leo de la prensa, en Estados Unidos lo han manejado con mucha tranquilidad. No están repartiendo máscaras de gases, no están haciendo planes de evacuación, emergencia, no. Igual en Seúl también, ¿no? Lo mismo en Seúl también, sí, sí. Por tanto, creo que aquí están más bien los incidentes de un reto, una crisis, es el típico caso, una crisis en la cual un estado que tiene un reto oculto muchas veces, pero realiza un reto al interés de otro estado, amenaza que para conseguirlo va a usar la fuerza militar, da señales y va graduando el uso de su fuerza militar, y esa graduación está en directa relación a vamos buscando un camino de solución. Ahora pensando también en la situación que hablábamos un poco de la manera en que se maneja el gobierno en Corea del Norte, pensando en la figura de Kim Jong-un, hace muy poco también llegó al poder, ¿no puede ser que tal vez él quiera un poco cambiar estas formas de las cuales estamos hablando, donde hay provocaciones constantes, finalmente llevarlo más allá, dado que desconocemos tanto la forma en que se gobierna o más bien se ejerce el liderazgo en este país? Eso es muy cierto. Bueno, yo diría que es una sociedad típica, digamos, del verticalismo asiático, digamos, no del milenario, con la novedad que el nuevo emperador, por llamarlo así, el nuevo emperador tiene que mostrar su poder y cohesionar a sus súbditos. En un régimen cerrado. Claramente. Entonces, de ese punto de vista, sí es un recurso que han usado otros gobernantes en su momento. Ahora, confiemos que sea eso, y no solamente una bravata de la inexperiencia. Cuando uno ve al presidente Kim Jong-un, está siempre rodeado de unos mariscales más seniors, ¿no? Sí, que pueden ser los que estén intercediendo. O que sea su consejo, digamos, de consulta. Es muy poco transparente. Yo creo que son muy pocos los chilenos que conocen Corea del Norte. O sea, no sé si hay alguien que conozca a Pyongyang. A ese nivel de bloqueo y de cerca del informático. Claro, el que pueda hacer el análisis. Porque cuando uno conversa con ellos, yo hace años conversé con unos diplomáticos, y me explicaban esto del nacionalismo coreano. No, el coreano. O sea, las razones culturales para preservar su independencia. Es entendible. Uno dice, ahí hay gente que tiene mundo, se sabe dónde va. Que también es propio de sistemas muy piramidales, donde la élite, digamos, es, en definitiva, la que rodea al primer mandatario, la que define los destinos. Claro, como es precisamente este caso de Corea del Norte. Gabriel Gaspar, analista internacional. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros para comenzar estos temas, señor Gaspar. Gracias por acompañarnos. Gracias, señor Gaspar.